De esta forma, ¡vuelven! ¡Los Gingos! De que saps los ganan el héroe Cada vez estoy más cerca del pot Ya no sé quién representa a Perón Si hizo Gorila, vos también te cabió Yo, yo Nadie inspira Y los nuestros, yo, no te cristinan Si reclamo que pimienta nos tiran Esta crisis no se puede esquivar Le va a salir mal No sé ni pa' qué me enrojo Buscando un ida con el voto, otro conoce Mi ley ya se armó el kioco Pa' que todos los pobres se mueran de a poco ¿Cómo fue, Blastito? El alquiler no se puede pagar Suena el himno a Yankee en catena nacional Un quito en titán Si el peronismo ya fue Sigan tuiteando tranquilos que van a perder Y aunque arden, esos gilenos no van a vencer No sé qué sapos no van a vender hoy Cada vez estoy más cerca del voto Ya no sé qué representan el voto Si son gorilas, vos también te cambian No sé qué sapos no van a vender hoy Cada vez estoy más cerca del voto Hoy miran los chingos, miran, está pasando, está pasando Gracias a Dios